Hola a todo el mundo, soy Kerasen del canal Overladin1000 y esto que estáis viendo es Amnesia, descenso de las tinieblas que es el juego sobre el que voy a hacer el gameplay que va a estar todos los días de lunes a viernes, sábados y domingos incluidos, en el canal Bueno, y después de esta introducción misteriosa y tal nada, que ayer probé la demo de este juego, me pareció muy muy interesante y he decidido hacer un wallthrow sobre él ya sabíais que estaba buscando el juego y no encontré ninguno que me convenciese así que va a ser este, bueno, bienvenido a Amnesia a continuación se incluyen algunos mensajes rápidos, vale vale no te preocupes por cuanto y como guardar, el juego lo he dado por ti cuando quieres salir del juego simplemente selecciona, guardar y salir después, la próxima vez que inicies el juego podrás utilizar continuar vale el mundo de Amnesia es un lugar peligroso y tú eres muy vulnerable no intentes luchar contra los enemigos vale la gama en 1.2 bueno, en 1.1.5, vale para que sea un poco más tenebroso y demás gracias, Factor Games bueno este juego me lo recomendó un amigo y estuve probando la demo, me pareció una pasada así que esto es lo que vais a ver ahora por el canal además de Warcraft seleccionar iniciar una partida chingo el juego ya iréis viendo de qué trata durante las vídeos que hablen y demás yo estaré callado porque son en inglés y además de que me apetece leérmelas para que vosotros las leáis mejor también y escuchéis las voces originales no me ha pasado el juego, vale esto no quiero que se considere una guía evidentemente si no os podéis pasar algo y tal podéis ver como lo hago yo pero no quiero que sea una guía a ver no te olvides algunas cosas que no tienen que olvidar el shadow que me ha matado tengo que acelerar mi nombre es Daniel vivo en Londres en... en... Mayfair ¿qué he hecho? esto es locura no te olvides no te olvides tengo que dejarlo enfocarse mi nombre es... no te olvides saber después desor 15 96 2 5 3 4 5 2 4 9 10 15 16 50 22 Vale, arriba Bueno, estoy aquí jugando Totalmente a oscuras En mi cuarto, con los cascos puestos Estoy en el recuerdo El día de hoy Esto saldría con la... Seguro el resto del líquido y encuentro su origen Estoy jugando totalmente A oscuras en el cuarto Con los cascos puestos Así que es bastante posible Que me veáis darme un susto Desde lo que va el juego Y yo recomiendo más de lo mismo Que para ver el vídeo Os pongáis los cascos 720p Para que disfrutéis de la buena calidad Y bueno, vamos a ver Y es que esto es para ir encendiendo luces Este primer... He dicho que no me he pasado el juego Pero en parte miento Porque este primer nivel Me lo pasé ayer Jugando a la demo y tal Así que, bueno Más o menos Ya sé que hay que hacer Voy a investigar un poco más Por si me elegí algo Pero bueno Por si en la versión final del juego Cambie Aquí, tira que te caes Para arriba Campeón A ver, esto es lo que tengo que ir siguiendo La verdad es que con los cascos Es una maldita Es una pasada Vale Con bien de volumen A ver que haya que Vale Ah, mira Ya es que Aquí había aceite No Mira, se pueden coger las cosas Y lanzarlas y tal Bueno, ese papel lo intenté coger Pero no se podía Cogí la escoba Y Me cargué de esto Pero si no me equivoco No se puede No Vale Este juego Fue desarrollado por un Por un estudio Independiente Bastante pequeño De Del norte No me acuerdo muy bien De donde era Si sueco y tal Vale Pero A pesar de que el estudio No era gran cosa Vale No era Electronic Arts No era No se Bioware Ninguno de estos Que ya conocemos Y son Grandes y demás El juego Me parece una pasada Es un survival horror ¿Qué dices tú? Que serían pasos ¿Qué pasa tu? ¿Qué dices? ¿Que me caigo? Bueno, los... Los vídeos durarán alrededor de 20 minutos, ¿vale? Aunque igual los hago de más porque... Ocupan bastante poco y para renta... Vale, aquí la primera vez que vine... Le voy a bajar un poco la gama... Gráficos... Para que sea... Antes la tenían 1.2, pero me gusta más así La primera vez que vine aquí... Cogí... Mira, este armario se puede abrir... Esto me lo salte... La primera vez que vine aquí... Entré por aquí... Y dije, ostia, ostia, ostia... La figura esa... Si no lo miro no está... En serio, mirad que he pasado de... De juegos de luces... Y bueno, porque no tengo los gráficos... A tope del todo, ¿vale? Vale... Vale, hay una camisa... Que detenerlos... Sería todavía... Mucho más espectacular... Vale... Voy a explorar primero esto... Me transforma... Vale... Eh... Bueno, os quería enseñar... En este juego no hay... Lo que es... La clásica barra de vida, ¿vale? Aquí tenemos... La salud... Que tenemos... Distintos estados... Todo está bien... Estás herido y demás... Y la cordura... Eh... Aquí veis que pone despejado... Te puedes ir volviendo loco, ¿vale? Ostia, ostia, ostia... ¿Qué dices? Eh... Vale... Es posible que me veáis... Darme algún sustillo de estos... Así que... Creo que va a ser bastante divertido... El walkthrough... Eh... Dios, qué mal rollo... Bueno, ahora son las... Cuatro menos veinte de la tarde... Mientras grabo... Pero... Porque... Bueno, porque evidentemente... No puedo jugar por las noches, ¿vale? Eh... Sí puedo jugar, pero no podría... Lo que es grabar... ¿Veis? Me empieza a doler la cabeza... Hay que estar atento a estas cosas... Archivos viejos... Por canter, güey... Se aseguró de hacerles una visita para... Evitar el sentimiento de culpa que va un nido... A desatender a la familia... Este juego está basado en una historieta de HP Lovecraft... Un escritor muy, muy recomendable... A mí... Me gusta mucho... Los mitos de... Los mitos de Tulu y demás... Son una pasada... A ver... Yo ya no me fío... Hostia... Corre, corre, corre... Corre, corre, corre... Los yesqueros... ¿Qué dices? Vale... Eh... Voy a probar... ¿Qué pasa, tío? Es que... ¿En serio? ¿La música me da un mal rollo? Eh... No sé por qué de repente se pone a sonar música... Vale... Voy a probar algo que... Cuando jugué... La primera vez no hice... Voy a... Subirme aquí... A ver si hay algo... De todos modos... Creo que me he saltado la... La lámpara de aceite... Vale... Vale, no... Como diría... Marcus Fenix... De... Yards of War... Esto está más oscuro... Que el culo de una rata... Merda... ¿Pero qué pasa? ¿Qué dices? Aquí está la lámpara... Vale... Yo creía que me la había saltado... Saltado... Vale... Eso nada... Vale... 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 La cabeza está a punto de estallar... Y las manos tiemblan... Uff... Espera... Le voy a... Vamos a bajar un poco la resolución... A... 1200... Digamos... Vale... Eh... Bueno... Ya se la bajaré... Como os decía antes... Este juego es un survival horror... Clásico... Vale... Eh... Me recuerda un poco a los Resident Evil... Aquellos en los que... Peleabas contra... Contra dos zombies... Y casi... Ya tenías problemas... No como los nuevos que... Te cargas hordas y hordas y hordas de enemigos... Mira esto... No lo hice la última vez... Una alfombra... Un yesquero... ¿Qué pasa? A ver... Vale... Aceite para la lámpara... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te favorezco... ¿Qué pasa? A ver... Si... Fue una roma... Hay un placer... Que la verdad... Unas clínic... Pero si... Te asomplir... Mi engorba... Unas clínic... Cuerdas... Unas... Elas... Unas... Elas... Elas... ...es... Los... ...es... Las... ...es... 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 One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Eh, vale. Como veis este juego utiliza bastante lo que es la paranoia un poco, ¿no? Hace que el jugador se meta muy de lleno en la piel del personaje, ¿vale? Nos lo... ¿Qué pasa? Nos lo han presentado. Nos han dicho que se llama Daniel, que se ha olvidado de todo, ¿eh? ¿Anda? Os prometo que no lo sabía, ¿eh? Os prometo que en la demo me pasé esto, pero totalmente. Vale, cuando resuelves acertijos de estos, se te recupera la cordura. Ahora solo me duele la cabeza. Ahí va, ahí va, ahí va. La puerta se cerró violentamente detrás de él y supo que nunca volvería a ver al viejo sastre de Berkeley Square. Otra solitaria alma en Londres. De alguna forma parecía oportuno. Vale, creo que me lo salté y que de hecho era importante. Porque yo, por donde avancé, no sabía correr, ¿vale? Tuve que mirar en... en una página los controles del juego y aquí me lo acaban de decir, o sea que... Vale, a partir de ahora, esto que estamos jugando es todo el rato nuevo. Eh... ¿vale? Vamos a ver. A ver. Alexander, ¿está dentro del castillo? En una manera de hablar. Ven, traiga una lampa. Has ido a la refinería, ¿no? No creo que lo tengo. ¿Está conectado con el... ¿qué llamas? El Sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refineries. ¿Qué pasa, tío? In fact, it lies beneath the very stone of Brennenberg. ¿Pero qué es eso que se está vengando a ver? ¿Puedes consultar de forma rápida el texto de ahí, Daniel? ¿No? Vale, tengo que ir al santuario interior. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Libros... Hay que ir fijándose un poco en todo por el tema de las puertas secretas y demás. ¿Qué pasa? Usted. Vale. Capto la indirecta. A ver, lo primero... Voy a ir a explorar un poco la zona. A ver qué hay por acá. Laboratorio. Bodega. Bodega. Ahí fue por donde vine la última vez. Vale. Creo que si no descubres el tema de la palanquita... Directamente llegas por la bodega, pero es un follón porque... Bueno. Hay un enemigo que te ataca por debajo del agua y demás. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué dices? Es impresionante cómo cambia... A ver, voy a ir al laboratorio, ¿eh? A ver. Es impresionante cómo cambia el... El ruido que sale por cada auricular para que lo oigas desde un lado distinto, como sería en la vida real. Impresionante. Me está encantando este juego. Los otros niños le animan a la corea en su nombre constantemente... A ver, a ver, a ver. Vamos a... Poner esto on fire. ¿Qué pasa? ¿Te la dañas? ¿Cucarachas? Vale. ¿Qué dices? Yo ya os digo, me impresiono bastante fácil. Así que... Vamos a ver. ¿Qué pasa? Está derruido. No pasa nada. Hay muchas cosas que están derruidas. Vamos a poner esto. Vale. Estoy oyendo gritos de una chica y me está entrando mal rollo. A ver. Traslado del laboratorio. La ausencia del respiradero para ventilar correctamente los gases de mis experimentos. Han pasado factura a muchos de mis ingredientes menos estables almacenados. Algunos no parecen afectados, pero muchos están manchados con los gases y será difícil salvarlos. Tendré que hacer lo que pueda y trasladarlos a la bodega. Vale. Vale, cuando... Cuando pasa eso, creo que es cuando recu... Me voy volviendo... Mira, aceite. Perfecto. Vamos a echarle a la lámpara un poco. Cuando pasa eso, creo que es cuando me voy volviendo más loco. Se me aumenta. Vale. Vale. No lo tengo muy claro, pero puede que esto que están saliendo sean flas. ¿Frasco de química? Ah, vale. Esto me recupera vida, creo. Vale. Primer experimento de alquimia. Este es mi tercer intento de producir esencia vital artificial. Los compuestos anteriores carecían de la potencia que necesito, pero siento que estoy cerca. La calamina y el oro-pimiento son una garantía y la cuprita los liga bien. Esta vez lo intentaré con agua regia en vez de agua fuerte con las experiencias de producir una solución más uniforme. El experimento fracasado, la solución es muy ácida y no demuestra ser práctica más que como detergente. El tejido orgánico reacciona de forma especialmente violenta a la solución y se debe de manejar con sumo cuidado. Puedo utilizar la fórmula, pero estoy perdiendo la esperanza de encontrar una solución de alquimia para mi difícil situación. ¿Experimentos con humanos, tío? Vale, ¿veis lo importante que es aquí? Voy a seguir cogiendo todo. Vale, vale, vale. Debe dolor de cabeza. Perfecto. Yo me tomo una aspirina. A ver, cae bien. Mira, un yesquero. Me tomo una aspirina. Y me voy a mi casa tan tranquilo. Un día volveré. Si no fuera porque pienso en ti, mi amor, no sería capaz de seguir adelante. Cuando hago cosas terribles, solo me consuelo a pensar en ti. Mientras pueda pensar en ti y en pasar toda una vida juntos, sé que soy mejor que los demás. Lloro por ellos. Ambiciono en poder ser límites. Mientras que yo solo anhelo un juicio justo y una vuelta segura. Vale, vale. Lo capto. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Después del bonito y macabro mensaje. Espero que os haya gustado. Like y favoritos. Consejos en los comentarios. Espero que pueda subiros un vídeo al día. A ver si hoy tenéis Warcraft también. Saludos y adiós.